Pan y Circo Editorial por Jonathan Viale Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, año 56, después de Cristo, corte de Negrón, juicio al filósofo Seneca, se produce un interrogatorio muy interesante, pregunta al fiscal, señor Seneca, ¿por qué nos enseña que se han de despreciar las riquezas si usted las retiene y las disfruta? ¿Cómo puede ser? Ahora, respuesta, porque yo no hablo de mí, sino de la virtud, el fiscal insiste, no conforme, es decir que usted habla de una manera y vive de otra, exactamente, haz lo que yo digo, más no lo que yo hago. Para colmo ahora apareció uno que también dice que el mejor ministro de la historia fue Cavallo, así que te imaginas la gente, digo, estamos para el suicidio colectivo. Pregunta, señora, ¿quién fue la dirigente política más cabalista de la historia argentina? Sin miedo a exagerar. Respuesta. Cristina Fernández de Kirchner, doctora en hipocresía. ¿Qué decía una joven, Cristina, vas a escuchar, sobre Domingo Cavallo? ¿Qué fue el menemismo? El menemismo fue, en cierta manera, una articulación o una alianza de lo que representaba política y socialmente el peronismo, o sea, las mayorías nacionales, con un paradigma o un representante como Cavallo, yo estimo que Cavallo es el cuadro más lúcido, más lúcido que ha tenido, que ha delegado el gran capital aquí en Argentina, una suerte de alianza que se simbolizaba en eso. Guau, el archivo es tremendo, ¿no? Jovencita Cristina, estaba charlando con Julio Bárbaro en PIE. Domingo Cavallo, el cuadro político más lúcido, dijo, ¿no? Más lúcido acá de la capital federal de la Argentina. ¿Querés más? Para que veas cómo miente esta señora. Cristina elogiando a Cavallo con el señor Alfredo Leuco. Ha estado muy cerca del punto de vista personal, ideológico, ha compartido muchas cosas, tanto con Belis como con Cavallo, distintas afinidades, incluso gente que ha estado trabajando dentro del peronismo hasta hace muy poco está con Cavallo, ha tenido relación. Y tiene respecto... No, no, sí, tampoco me va a contestar, pero bueno, hablando de la palabra. ¿Quién le parece mejor candidato? Si usted viviese en la capital, ¿a quién votaría? ¿A Cavallo? Mira, esa es una pregunta que me hicieron el otro día y te voy a ser sincera, Alfredo, no te la voy a responder. Tengo amigos en todos lados. Cuando me tocó definirme en un momento donde el partido había sido intervenido y no se podía expedir democráticamente, el partido justicialista, me refiero al año 96, cuando Belis se va del PJ y se va por afuera del PJ, en aquella oportunidad apoyamos a Gustavo Belis, se había producido una situación muy anómala en el partido, pero bueno, la situación muy especial, casi patética del partido hoy acá, me obliga como militante de otro distrito y votante de otro distrito, y además amigos en ambas posturas e inclusive también junto a Irma Roque, parece ser que se va a presentar también por afuera la estructura formal del partido, me impiden manifestar. Además no sería justo, me parece. No sería justo. Creo que tienen méritos Irma, creo que tiene méritos Cavallo, creo que tienen méritos Belis incuestionables, pero no me obligues a definirme. Yo creo que tienen méritos Irma, creo que tienen méritos Cavallo, creo que tienen méritos Belis incuestionables. Qué bárbaro, ¿no? Cómo me gusta el archivo, Dios mío. ¿Qué te demuestra esto? Que para Cristina la palabra no es un valor en sí mismo, ¿no? Ella fue menemista, ella fue cabalista, ella fue dualdista, obviamente kirchnerista. La Cristina que hoy defiende YPF estatal es la misma entusiasta Cristina que yo me acuerdo defendía la privatización en los años 90, con Parrilli, que tenía pelo. Ni que hablar del presidente Alberto Fernández, acá tengo la boleta del año 2000, Cavallo jefe de gobierno, Belis vicejefe, legisladores de la ciudad, Alberto Fernández, Jorge Arguello, hoy embajador, Borocotó, Santa María, hoy colecciona medios, Vito Velo, Santilli, Santilli, Diego Santilli, mirá, lo que es la vida, ¿no? ¿Vos te das cuenta que el kirchnerismo tiene un doctorado en hipocresía? Son una manga de hipócritas, nada más bajo que renegar de tu propio pasado. Admití tu pasado, no lo niegues. Lo mismo hicieron con Carlos Menem, ¿no? Acompañando el proceso de transformación y cambio que la República Argentina debe llevar adelante. Ustedes saben que yo nunca les he mentido. Y hoy debemos reconocer que pocas veces, o casi diría con toda seguridad, que desde el paso de aquel gran general, hubo un presidente que haya escuchado tanto a la Patagonia Azul y a Santa Cruz en particular. ¿Y usted fue menemista hasta qué año? Nunca. Si hay alguien que nunca estuvo con el menemismo, que lo combatió en 1988, y de margen de Argentina y por eso me respetan tanto, fui yo. Siempre tuvimos las respuestas que nos solucionaron los problemas para que Santa Cruz vaya saliendo de la situación que le tocó vivir. Y usted fue menemista hasta qué año? Nunca. Lo importante es que la población ejerza memoria, como digo yo, ¿no? Algo que los argentinos tenemos un poco débil. Claro, lo que faltó acá, que no se ve porque es radio, es el abrazo. El tremendo abrazo que se pegaron, que se estamparon Néstor Kirchner y Carlos Menem, ¿no? Lo que demuestra esto es que el kirchnerismo es humo, es relato, echa mucho. Ayer Cristina se quejó en un momento de un festival de importaciones, ¿no? A un festival de dólares, decía ella. Lo que está pidiendo es reforzar el cepo. O sea que el Banco Central suspenda la venta de dólares para pasajes, para computadoras, para tablets, para autos, café, motos, heladeras, televisores, insumos. Tres minutos después de que dijo eso, hizo esto, escuchá. Quiero leerles el comunicadito. Quiero leerles dos minutos, por favor, acá está. ¡Ay, Dios mío, esta porquería! ¡Hello, moto! Acá está, a ver, a ver, a ver, a ver. Acá está, mi esta porquería. iPhone 13 Max, 520.000 pesos. Señora, adivine, ¿de dónde salen los dólares para que usted tenga su iPhone 13 Max? Muy bonito, muy lindo, último modelo. Esta porquería, como dice usted. Del festival de dólares del Banco Central que usted tanto critica. Lo que pasa es que el kirchnerismo tiene todo permitido, ¿no? Quiere cepo al dólar para los demás, pero el iPhone de Cristina no se toca. Quiere cepo al dólar para los demás, pero la MacBook Air de Mayra, la Mac de Mayra, no se toca. Quiere cepo al dólar para los demás, pero el iPhone de Kicillof no se toca. Quiere cepo al dólar para los demás, pero los pasajes a Cancún, Hallbox, perdón, de Luana Volnovich, no se tocan. Entiendo que hubo ciertas dudas legítimas y genuinas de algunos sectores por el destino. Que en realidad tuvo que ver con cuestiones que yo no dije, pero que era porque tenía pasaje, se me iba a vencer, y cosas que le pasan a las personas que viven de su sueldo, ¿no? Bueno, esas cosas. ¿Sabés de dónde sacó los dólares Luana, querida, para viajar a Cancún en enero pasado al Banco Central? Del festival de dólares del Banco Central que tanto destesta tu jefa Cristina Fernández de Kirchner. Haz lo que yo digo, más no lo que yo hago, ¿sí? Es exactamente eso. El kirchnerismo vive diciéndole a los demás que hagan lo que ellos no hacen. Es impresionante. Yo me acuerdo cuando Abel Medina, Juan Manuel Abel Medina, entonces jefe de gabinete, se queja de la gente que viajaba a Miami y dice esto, mirá. Esta gente nunca votó, no votó Cristina, ni votó a nadie, ha aparecido nunca en la historia. Y está bien que no lo haga, digo, representan un sector social distinto, tienen otra forma de ver el mundo, les interesará más, qué sé yo, les preocupará más lo que ocurre en Miami, que lo que ocurre en San Juan, sin ninguna duda. Expresan otra visión legítima, obviamente, en la historia argentina. Y resulta que después Daniel Muñoz, secretario de Cristina, era dueño de Medio Miami. O sea, Abel Medina decía, eh, les preocupa Miami, a estos hipayos, gorilas, qué sé yo. Departamento de Muñoz, de 320 metros cuadrados, avenida Collins, Miami, 3.600.000 dólares. Festival, ¿no? Lindo festival. Esos son, muchachos, odian el capitalismo, son capitalistas, odian la propiedad privada, tienen cientos de propiedades, odian Miami, viven en Miami, odian el festival de dólares, pero tienen cajas repletas de dólares. Yo me acuerdo cuando Alberto retaba a la gente por querer ahorrar en dólares. Y así construimos esta lógica de la economía. Una economía que ya no promueve más la especulación y quiere que el dólar deje de ser un mecanismo de especulación, una variable para que algunos acumulen dólares en un país donde los dólares hacen falta para producir, no para guardar. Bueno, estamos de acuerdo. Los dólares son para producir, no para guardar, salvo para Guzmán y para Trota, sus ministros. Usted dice que no está devaluando el gobierno, pero casi ningún argentino puede conseguir el dólar a precio oficial y también se está invitando a la gente a ahorrar en pesos, pero ni siquiera usted tiene sus propios ahorros en pesos porque los tiene en dólares. ¿Qué? ¿Los va a vender a los dólares? ¿Los va a vender a los dólares? Disculpe, disculpe, no llega a escuchar. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo ahorras en dólares o en pesos, por ejemplo? Yo tengo parte en pesos y parte en dólares. ¿Y cambiarías todos tus dólares, para dar un ejemplo, a pesos? ¿A pesos? Yo tengo mis ahorros en dólares hace 7, 8 años. Pero no importa hace cuánto tiempo. Es una pregunta como... Uno atesora en una moneda o en un plazo fijo, yo que no entiendo. O sea, no lo cambiarías, no lo cambiarías. Yo lo tengo en dólares declarado. No lo cambiarías. ¿Piensa vender esos dólares para pasarlos a pesos? Bueno, eso es una decisión distinta, decisión personal que uno no va discutiendo en público. Ahora mi salario, como en cualquier otro caso, está en pesos y lo gasto para el día a día de la vida. Pero no importa que esté declarado o no. Vos, Victoria, por ejemplo. No, yo no tengo dólares. ¿No tenés dólares? No, no tengo mis ahorros en pesos y mi declaración jurada en pesos. Ay, qué linda. La esposa del Víctor no tiene dólares. Ay, qué lindos, chicos. Relato, relato. Son humo. Son chamuyo. El kirchnerismo revolucionario de la boca para afuera, muchachos. Ahora bien, sus dólares, sus propiedades no se tocan nunca. El festival de dólares, Cristina se enoja, ¿viste? Ahora lo suyo. ¿Vos te acordás cuando Alberto dijo que le daba culpa que la ciudad de Buenos Aires sea tan opulenta? Y la verdad que esa maravillosa ciudad que es Buenos Aires, que me enorgullece, que nos enorgullece a todos, que todos la disfrutamos, es al mismo tiempo una ciudad que nos llena de culpa de verla tan opulenta, tan bella, tan desigual y tan injusta con el resto del país. Esto mismo te lo decía paseando a Dilan en las coquetas plazas de Puerto Madero y después subía al piso 12 de la Torre Riverview ahí en Puerto Madero. Por eso, insisto, es conceptual a donde voy. Cristina Kirchner ha perdido la magia. Ya no le funciona el truco. Ya van 20 años casi. 20 años diciendo una cosa y haciendo otra. Ya son casi 20 años de chamuyo, de relato, de humo. Y la gente se aburre. 20 años, mirá, mirá Colombia, uribismo. Se aburrió la gente. La gente se aburre, se cansa. Hace poco Cristina se quejó contra las prepagas. Dijo, tenemos que ir a un sistema nacional, integrado, de salud público, privado, y las obras sociales. ¿Sabés dónde apareció la semana siguiente? En la 410 del Otamendi, muchachos. En la exclusiva suite 410 con chimenea y baño de lujo y todo eso que tiene en el Otamendi. ¿Dónde se atendió la camporista Mayra Mendoza después de potricar contra las prepagas? En el acomodado hospital austral de Pilar. Viven haciendo lo que critican. Viven en una contradicción filosófica permanente. Dicen odiar lo que aman. Dicen combatir lo que disfrutan. Es patológico. Generan odio de clase para después estafar a ese núcleo duro que encima les cree. Los cree progre, los cree revolucionarios. Ayer, por ejemplo, Cristina criticó los planes sociales. Hoy tenemos 7% de desocupación. Estamos solamente a un punto coma uno de alcanzar el 5,9% que teníamos allá por el 2015. Pero tenemos un millón 300 mil planes. Hay algo que va a haber que revisar. Porque con esa desocupación del 7% deberíamos tener menos planes sociales. Pero Cristina, son tus planes sociales. Estimada vicepresidenta. Es tu cámpora la que recibe los planes. Es la agrupación de tu hijo la que recibe ese millón 300 mil planes que vos decís que son muchos más. ¿Quién inventó la UAH? Cristina Kirchner. ¿Quién multiplicó por 20 la cantidad de cheques del Estado? El kirchnerismo. En el 83, te lo repito, te lo digo siempre, había 800 mil planes. En el 2002 había un millón. Ahora hay 20 millones. Entonces, lo que hace Cristina es hipocresía en Estado puro. Se queja de la bomba que ella misma pergenió, diseñó, armó. Como diría Weber, Max Weber, y me pongo de pie. Estamos ante un gobierno que no tiene ni ética de la convicción, ni ética de la responsabilidad. ¿Sabés qué tiene? Un doctorado. En hipocresía. ¡Gracias!